Tiene esta parte de aquí Chorrillos, el orden del distrito de Chorrillos, también tiene esto de aquí. Tanto gente como que está recién llegando, gente como que está yéndose. Aquí está, en la zona de playa está prohibido ingresar con alimentos, prohibido ingresar con bebidas alcohólicas. Detalle, detalle, en esta zona de Chorrillos, multa y decomiso, 2.435 soles. Detalle, 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 en la playa de Chorrillos, ciudad para todos. Playa habilitada, ya los tiempos de COVID quedaron en olvido, ¿no? Playa habilitada, cuenta con las condiciones básicas para su uso, barranco.